Hola mozos, hoy vamos a empezar a ver la composición de las pedras tengo aquí unas pedras tengo aquí unas pedras, tengo aquí unas pedras estoy en la clara, estoy aquí Llevo a todos la gran semana que me ponemos que es esta que es esta ¡Suscríbete al canal! Y aquí tengo un líquido mágico, bueno, no es un líquido mágico, es un ácido. Pero vigo de doctor Perrocho. Correcto. Con él, voy a poder empezar a analizar de qué se compóñen estas pedras. ¡Bien, chamo! ¡Suscríbete al canal! 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 Como vedes, no pasa nada. Bueno mozos, agora vamos a probar con esta máis grande. Como vedes, nota moitas burbúllas. E moito fume tamén. Vamos a probar agora con esta outra. Como vedes, brila. Como se tivese escamas. Botolle o ácido. E non pasa nada. Neste caso, o ácido tampouco fixo ningún efecto. A ver que pasa con esta. De novo, volve a botar burbúllas. Tanto na parte negra como na parte branca. Bueno, ya só nos quedan duas. Vamos ver que pasa. O ácido tampouco fixo. 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 Non pasa nada. O ácido tampouco fixo. O ácido tampouco fixo. O ácido tampouco fixo. O ácido tampouco fixo. En a segunda tampouco fixo. En á segunda... Fota moita burbúllas. O ácido tampouco fixo. ¡Gracias! Así que, por tanto, ya vimos que hay pedras que reaccionan, que reaccionan con ácidos, e otras que no mofan. Y ahora, faltanos saber por qué. ¡Gracias! 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 ¡Bedra! 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 ¡Bedra, penina! ¿Por qué estás tan triste, Perra? ¡Ya sé qué padre te haré! ¡Más algún día!